Muy buenas a todos, y yo sé gente que el título negativo los tira para abajo, pero tristemente, como hice un video ultra hypeado en su momento, también me toca hablar y recopilar todos los bugs y fallos que tenga el Vital Brassalet nuevo, así que no demos más vueltas y empecemos con el video. Hace poco salió la primera actualización del sistema operativo donde se corregía un bug específico con la dim de Pulsemon. Literalmente, si usábamos la dim de la mascota del puto Vital Brassalet en el nuevo Vital Brassalet, se buggeaba todo. Esto hacía que la gente al intentar mandar un nuevo Digimon de esa dim al Vital Brassalet, esta se buggeara haciendo que se borre el Digimon o que llegue y se buggee todo, o incluso hacía que la gente lo buggeara a tal punto que o se bricqueaba al Vital Brassalet o que podían usar al avatar como personaje jugable, cosa que no tiene sentido de uno. Lo que más risa me da es que les tomó 4 actualizaciones a la aplicación móvil darse cuenta de este bug, o sea, Dios mío, la puta mascota principal está buggeada. O sea, te lo entiendo, no sé si se buggeó una de las dim gacha rancias que a nadie le importa, pero man, Pulsemon. Literalmente, Pulsemon está buggeado. El banner principal del Vital Brassalet es Gamamon y Pulsemon, no tiene sentido. Les voy a dejar abajo en la descripción un hilo de Twitter, como van a ver ahora una mini captura en pantalla seguro, pero básicamente acá se explica el bug que está pasando, y el problema es que usaron la ID 0 de una dim, que es la que tenía la de Pulsemon, para representar un espacio vacío en el nuevo Vital Brassalet, lo cual hacía que esto sea un conflicto de datos. Por lo tanto, cuando la aplicación se fijaba si teníamos una dim de Pulsemon cargada, cuando había un espacio vacío pensaba que eso era Pulsemon y lo mandaba al Vital Brassalet a pesar de que este no tenía la información necesaria para mostrarlo. Por eso quedaba un híbrido raro donde el avatar se tomaba como si fuera Pulsemon y esto hacía que se briquee el Vital Brassalet porque no tenía sprites para mostrar las animaciones, porque de nuevo, no estaba la información en el Vital Brassalet en primer lugar. Todo porque para el Vital Brassalet, vacío y dim de Pulsemon significan lo mismo. Por suerte, como dije, ya sacaron la primera actualización para el Vital Brassalet oficial y una nueva versión de la aplicación que corrige este bug para que puedan evitarse este problema futuro. Si quieren, pueden ir a actualizarlo, después voy a dejar el link abajo en la descripción, seguro voy a mencionar más cosas en el video, pero hay un video que voy a sacar después que les va a interesar mucho, así que si no están interesados en la din de Pulsemon, por ahora no hagan la actualización y les voy a explicar por qué después. Por otro lado, el 25 de diciembre fue el primer evento oficial de la nueva aplicación del Vital Brassalet y era un evento donde todos los jugadores podían hacer un máximo de 10 combates para acumular puntos y se repartían premios entre los jugadores. El problema de esto es que la aplicación anda tan, pero tan mal e ineficientemente que todos los combates se desconectaban, se buggeaban o directamente no podían comenzar. La solución, fácil, cuando abrías la aplicación había un cartel que decía, Sabemos que el evento es inestable y toda la aplicación anda mal, así que usen un wifi bueno, por favor. Cuando literalmente usando un wifi de 300 megas de velocidad, igual se me desconectaban las peleas, o sea, literalmente el mejor primer evento de todos. Lo peor de esto es que, obviando el evento de PVP, después de la primera semana de la aplicación nueva, fue tal el impacto negativo que tuvo el sistema nuevo, que era super lento y tedioso, que al buscar PVP por minutos enteros en cualquier horario del día, el resultado siempre es esta pantalla hermosa que dice que no hay ningún jugador disponible para hacer PVP. O sea, ultra revolucionaron con una aplicación de PVP en tiempo real y una semana después del lanzamiento del producto, ya no hay suficiente gente jugándolo online para que la gente pueda participar. O sea, buscas PVP a nivel mundial y no hay ninguna otra persona en todo el mundo buscándolo, es ridículo. O sea, hoy hice la prueba y estuve 40 minutos fuera del evento para poder encontrar una sola partida, es estúpido. Dejando la aplicación de lado que sinceramente es una mierda y no vamos a ahondar más en esto, tenemos muchos más mini fails entre la Vita Brasalet por sí solo. Por ejemplo, ¿recuerdan en el video anterior cuando mencioné esto de que ahora el modo aventura no empieza la pelea de forma automática y que me parecía ultra tosco? Bueno, esto se debe a que cuando la pantalla está apagada, los tipos no actualizaron el código viejo, por lo que el Vita Brasalet solo se activa si detecta una pelea en el modo aventura de una DIN vieja. Si estamos en el modo aventura de una de las nuevas VGM, no se activará su pelea hasta encender la pantalla, todo por un solo IF, XD. Después por ejemplo, este ultra delay que mencioné también al elegir una opción para conectarse con la aplicación, se debe a que al activar la opción de conectarse, el Vita Brasalet prepara los datos que tiene que mandar por NFC al celular y después de prepararlos, los borra para prepararlos de nuevo, para borrarlos de nuevo, para prepararlos de nuevo, para borrarlos de nuevo y entra en un loop bastante estúpido. Si, hace este bugle extraño por un fallo en el código, lo que hace que escriba y borra múltiples veces lo que tiene que mandarle a la aplicación, haciendo que pierda tiempo en procesar muchas veces esta información. Ahora, este es otro bug que por suerte también lo arreglaron con esta última actualización, pero básicamente pasa lo siguiente. Cuando mandamos un Digimon del Vita Brasalet a la aplicación, todos sus datos quedan en el Vita Brasalet, cosa de hacer más fácil el proceso de devolverlo. Entonces, tiene una variable que indica cuál fue el último Digimon que mandamos a la aplicación. Entonces, de esta forma, si mandamos un Pulsemon del Vita Brasalet a la aplicación, luego al devolverlo, al leer esa variable, sabría que los datos de Pulsemon están ahí y no nos pediría insertar la DIM nuevamente. El problema es que esta variable se borraba luego de hacer la verificación, por lo que si la transferencia fallaba a la mitad o se interrumpía o se nos acababa el tiempo y había que empezar la de cero, nos iba a pedir nuevamente insertar la DIM porque borró esta información, cosa que bueno, hace más tosco todo el proceso. Después tenemos un nuevo hilo de Twitter del señor Slinky Ramune, que ya lo mencioné antes, pero básicamente es una persona que sabe un montón de tecnología y cada vez que le llega un Vita Brasalet, agarra, lo desarma, descompila todo el sistema operativo, revisa todo el código e investiga un montón de cosas. Básicamente hizo todo un hilo de Twitter hablando sobre la seguridad de Vita Brasalet y su estado actual, todo esto mediante la investigación de su código. No voy a entrar en un ultra detalle de todo, lo voy a dejar en la descripción por si quieren leerlo, pero voy a mencionar lo más importante, como el hecho de que la protección en el sistema operativo no funciona, lo cual permite que cualquier persona, y atentos, pueda desactualizarlo y a la vez actualizarlo con versiones personalizadas hechas por usuarios. Si les interesa este tema, Slinky programó su propia actualización para el Vita Brasalet, metiendo un montón de mejoras de Quality of Life al Vita Brasalet actual. Así que si quieren saber más del tema, díganlo en los comentarios y haré con gusto un video al respecto, porque en serio es muy épico, de hecho yo le instalé esa versión al mío y la verdad estoy más satisfecho imposible. Y de nuevo, el tipo solo programa mejoras, porque incluso cuando la gente le pidió que programe hacks, él dijo, nunca voy a programar nada que suponga una ventaja jugable sobre otros jugadores. Así que no solamente el tipo es épico, sino que tiene su moral bien alineada. Como si todo esto fuera poco, los controles de seguridad que hay en las DIMMs, para que no podamos modificar su información, tampoco funcionan y son fácilmente violables, y lo que mencioné antes del NFC previamente que hace que todo se vuelva tosco e ineficiente. Todo esto de nuevo se basa pura y exclusivamente en fallos de seguridad por una mala programación. Para mencionar una cosa positiva entre todo esto que realmente me sorprendió de banda y hablando de la seguridad, es que ahora cada DIMM tiene una identificación única, además de la identificación que indica qué tipo de DIMM es. Por lo tanto, mi DIMM de Gamamon es distinta y única a la DIMM de Gamamon de cualquier otra persona. Esto significa que si Bandai quisiera, podría hacer un chequeo en la aplicación y bañar a todo aquel que clone las DIMMs. Esta es la razón por la que el dispositivo ya no bloquea las DIMMs a una cierta cantidad de usos. O sea, si de repente Bandai viera en su aplicación que hay 60 cuentas usando la misma VM en simultáneo, sabría que esas 60 personas la clonaron. O sea, me refiero a la misma si por ejemplo 60 personas tuvieran la DIMM de Gamamon con la ID número 590, por ejemplo. Y como esto se escribe en una parte no reescribible de la memoria, es imposible de modificar o alterar, haciendo que si en el dispositivo no controla nada, desde la aplicación tienen, esto no significa que lo hagan, la opción de controlarlo, ya que esta ID, en efecto, se envía a la aplicación junto al resto de los datos. Otra cosa interesante que puede hacer Bandai si quisiera es que desde la aplicación tiene la opción de leer el sistema operativo que tiene Vita Brazzard actualmente, y así de esta forma puede saber si puede o no transferir un Digimon o si es necesario exigir una actualización al jugador, así que por lo menos acá hay un pequeño punto a favor. Otro punto negativo e importante del Vita Brazzard, pero esto ya es un diseño físico que tiene internamente, es que su conector de carga USB está soldado a medios por unos conectores que tuvieron que colocar, por lo que cuando conecten el cable para cargarlo, no hagan la típica de zarandearlo o sacudirlo un poco, moverlo de lado a lado, etc. Esto se debe de nuevo a que está soldado a medias por otros conectores que hay en medio. Por lo tanto, tómenlo con mucho cuidado y conéctenlo y desconectenlo siempre derechito, ya que hacerle una fuerza excesiva al puerto de carga puede joderlo muy fácil rompiendo el cargador de nuestro Vita Brazzard. Y eso es, al menos por ahora, todo lo que tenemos de Vita Brazzard VE en cuanto a bugs, fails y fallos. Obviamente tiene un montón de cosas toscas y tediosas por una mala programación, pero no voy a hondar el como dije en este video en eso, porque lo voy a mencionar en el del sistema operativo personalizado que hizo este tipo. Así que si les interesa, en serio dejen un comentario al respecto. O sea, la gran mayoría de los bugs que tiene Vita Brazzard de momento, por suerte, excepto lo de Pulsemon, no son nada ultra grave o arruina experiencias, o bueno, no del todo, pero sí la empeoran muchísimo. Sobre todo porque los tipos agarraron y programaron una cosa encima de la otra, hicieron algo súper tosco y la verdad que quedó una cosa que como que dale, man, lo podrías haber pulido muchísimo más o tomarte dos gramos más de esfuerzo y hacer las cosas bien. O sea, sinceramente hay cosas de esto que hace que me preocupen mucho de cómo mierdas el proceso interno de Bandai, ya que esto demuestra que sus testeos son casi nulos, o que, o sea, a ver, o sea, son cosas tan básicas que se les pasaron por alto que me preocupa. Onda da esta sensación de que todo el departamento de Vita Brazzard está muy inconexo por dentro. Mecánicamente todo lo que hacen no concuerda con la filosofía que supuestamente tienen mal a cargo, y a la vez están totalmente disconexos de los usuarios. Ni hablar del gran paso para atrás que es la nueva aplicación, cosa que se nota en la falta de usuarios. Digo, si después de un año entero de tu producto vendiendo muchísimo más de lo que esperabas, a la semana tu aplicación ya se queda sin usuarios, es muy preocupante. O sea, me interesa mucho saber en los comentarios qué es lo que opinan ustedes, pero realmente me preocupa porque tienen todo lo necesario para hacer las cosas bien y no ponen un gramo de voluntad. Así que nada, gente, recuerden como siempre que pueden dejar un like o compartir este video con algún amigo, o suscribirse al canal si todavía no lo hicieron para estar al pendiente de futuros videos. Así que eso es todo por el día de hoy, gente. Yo soy Kuja, me despido y los veo en el próximo video de ReWorldi. Adiós.